Que mi muerte no sea en vano. Esto escribió Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas asesinado este jueves 29 de junio en Michoacán, al occidente de México. La carta póstuma fue dada a conocer por David Ceballos, su asesor político. Hipólito la escribió tras los dos atentados previos que sufrió. En ella se lee lo siguiente. Lo dije en muchas ocasiones. Sabía que llegaría este día. Me voy a morir peleando. Afirmó también que los policías tienen la fuerza para acabar con esto. Asimismo, pidió al gobierno fijarse en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos. Qué mensaje. Y también en la carta llamó a su familia, amigos y seguidores a hacer lo que se tenga que hacer para que la lucha que él empezó sea una causa justa. Gracias por ver el video.